Ya no hay mañanas que no sepa donde voy Ni noches de locura que destrocen lo que soy Algún amigo se alejó de donde estoy Y desde aquel momento me pienso lo que doy El alma muere cuando vive la mentira Y resucita cuando le hablan del amor El karma sabe que la vida siempre gira Y pagas la condena de perder el honor Junto a mi mundo reside tu rumbo Y profundo nunca debes estar Así que baila un segundo Sé que retumbo y canta Sé que vas a ganar Yo sé que creas paz Pero también dolor Vigila donde vas Quien haya a tu alrededor De nada servirá Si tienes un error Alguien te lo dirá Y puede que sea yo Tal vez Se marchita en los sueños Muere todo tu empeño Y sé que ya Vivo por ser Desde que era pequeño Solamente mi dueño Solamente mi dueño Y soñador Perdí mi tren al decidir contarte Que soy poeta y vivo pa' ayudarte Que no hay dinero que pague nuestro arte Ni mucho menos para abandonarte Ni mucho menos para abandonarte Llámame tonto, loco, soñador O tal vez canto puro luchador O tal vez canto puro luchador Yo soy tu hermano Y desde el altavoz Velo por tu vida Y siento tu calor I'm your brother Biggest climb Love forever From my side Music clever Take my life Live a live a live a crown Nigga, nigga, nigga song, yeah ¿Dónde tal vez se marchita en los sueños? Muere todo tu empeño Y sé que ya Vivo por ser Desde que era pequeño Solamente mi dueño Y soñador ¿Dónde tal vez Se marchita en mis sueños? Mi sueño Mi sueño Vivo por ser Desde que era pequeño Desde que era pequeño Peña, ya De que era pequeño Desde que era pequeño Gracias por ver el video.